El color azul está de moda para este 2024 y ha llegado para llenar tu cocina de este hermoso color y por supuesto con nuestros fabulosos nuevos artículos que tenemos aquí que están listos para que tú los puedas estrenar. Traigo para ti este paquete que es el número 1 y quiero que comiences a ver qué es lo que he colocado aquí. Tenemos por supuesto ahorita la estrella, la que se está estrenando, nuestra caceronita de hierro forjado que es de 5 cuartos. Mira nada más qué belleza este azul marino en este lado y este interior está esmaltado de color crema. Está bellísima, puedes usarla como cualquier otro artículo en cualquiera de las estufas. Entonces está bonita, mira nada más es una belleza. También tenemos aquí el comal por supuesto para que tú combines aquí la cocina. Este también está en azul marino de la parte de atrás, el esmaltado, hierro forjado. Mira nada más qué bonito. Y también tenemos estos utensilios que tienes que apartarlos ahorita porque sólo están disponibles en este periodo número 1. Aquí sería la espátula, la verdad que no es ranurada pero son 6. Tienes que aprovecharlos porque estos en nuestro catálogo nada más están estos. Así que ahorita puedes llevarte los 6 para que tú combines toda tu cocina. Y por supuesto nuestra licuadora portátil aquí está para hacer las salsitas, para hacer papillas, para poder hacer aquí batidos. También tenemos aquí los nuevos platos, los hondos que también son de este precioso diseño para los caldos. Mira son 4 y también he puesto aquí el sartén de 10 antiadherente y esta preciosa planchita de 9 pulgadas. Mira para hacer algo individual, un pancake, unas crepas, una tortilla de harina, un huevito, un omelette preciosísimo. Así que todo este precioso paquete también trae aquí acompañado con la tabla de color azul. Además de eso que por la compra de este paquete yo les tengo un bonito regalo preparado por la compra. Así que pidan su regalo al momento de que ustedes lo puedan ordenar. Y este bonito paquete vamos a ver cuál es el fabuloso precio que estamos trayendo aquí. Así que el valor de este paquete es de $1,300 dólares pero ahorita hasta el 26 de diciembre se lo van a poder llevar por solo $649,50. Para que ustedes lo puedan apartar pueden dar un depósito de $162,37 y posteriormente 8 palitos de $60,90. Nada más vean qué fabulosa oportunidad para que ustedes combinen su cocina y estrenen estos bonitos artículos que están disponibles en este periodo número 1. Mi número es 901-281-8998 así que llámame para que tú puedas hacer tu apartado y también te puedas llevar este bonito paquete. Así que llámame, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video.